Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidos a Manco del Panto y bienvenidísimos a Imperator Room. Y bienvenidos, manquetes, a este tutorial donde vais a aprender cómo ser los putos amos militarmente aquí, en Imperator Room. Manquetes, lo que os voy a explicar el día de hoy es cómo elegir el mejor comandante para vuestras legiones, cómo elegir el mejor comandante, cómo no equivocaros y cómo hacer que no os traicionen. Así que, manquetes, vamos rápidamente a ello y vamos a enseñaros todo lo que tenéis que saber para ser los mejores líderes militares de Imperator Room. Manquetes, lo primero vamos a elegir una a una en lugar cualquiera, vamos a venir a estas legiones, que en este caso tenemos infantería pesada, infantería ligera, caballería ligera y tenemos tren de suministros, nuestros críticos asnos. Manquetes, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? Aquí tenemos ya un general, imaginad que no tenemos general, vamos a empezar desde cero. Sería venir aquí a cambiar el comandante. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo más importante de todo esto, manquetes? Lo primero que tenéis que hacer es pensar para qué queréis utilizar estas tropas. Vamos a suponer que es algo general y simplemente queréis que sean fuertes y queréis que sean buenas contra el enemigo. Ya está, a lo más básico. No queremos ninguna cosa especial. Entonces, manquetes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay una cosa que nos interesa sobremanera. Al clicar aquí, te saldrán los diferentes personajes elegibles como generales, ¿vale? Dos cosas que tenéis que tener súper en cuenta, manquetes, súper importantes. Sí, 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 ¿vale? Por un lado, la marcialidad de cada uno de los personajes, ¿vale? Pues lo ordenarán de más a menos. El que está más arriba es el que más marcialidad tiene de los hombres disponibles. Bueno, en este caso de los hombres disponibles, ¿vale? Manquetes. Cuanto más marcialidad, mejor se van a desarrollar sus tropas en combate. Y además, cuando luches con alguien que tenga menos marcialidad que tú o más marcialidad que tú, se va a notar muchísimo en el combate. Si, por ejemplo, tienes a alguien de 13 de marcialidad contra 5 de marcialidad, lo vas a reventar. Salvo que tengas unas tropas mucho peores. Si estáis más o menos igualados, un 20% arriba, un 20% abajo, manquetes, muy atentos porque se va a notar mucho, mucho, mucho la diferencia. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, eso por un lado, ¿vale? La marcialidad. Por el otro lado, manquetes, el tema de los atributos de cada uno de los personajes. Por ejemplo, en este caso, la crueldad es muy buena. Es buenísima. A mí me gusta mucho ponérsela a los generales. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, os pone la crueldad que les da. Menos uno de carisma. Bueno, manco, a mí eso me da igual. Efecto si es gobernador. Bueno, manco, a mí eso me da igual. Efecto si es excomandante. Ahí va. Igual esto no me da igual, ¿eh? Manquetes, esto es lo importante. Hay que ver los efectos cuando son comandantes cada uno de los personajes. En este caso, la crueldad. ¿En qué nos afecta? En que le dan un 3% extra de eficiencia de esclavitud. ¿Qué significa esto? Es una cosa muy importante, manquetes, que debéis saber para entender cómo funciona Imperator Room, ¿vale? Mirad esto aquí. Y cuando dejáis el cursor encima, te pone la eficiencia de esclavitud que tiene cuando estas tropas de aquí están ocupando un territorio y lo consiguen o asediar o directamente ocupar si no tiene fuertes. Manquetes, es muy importante que tengan una capacidad de esclavitud muy alta porque eso es lo que os va a dar los engranajes económicos, los esclavos que enviarán a tus provincias y a tus capitales. Manquetes, es muy importante tener la esclavitud al máximo posible, sobre todo si estas tropas de aquí van a dedicarse más a ocupar territorios que a luchar. Sea como sea, viene muy bien. No va en contra de nada de la lucha, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tienes una tropa que quieres asegurar que va a hacer muchas ocupaciones mientras otras van a estar luchando, pues ponle la esclavitud a las que van a hacer las ocupaciones, no a las que van a luchar. Si tienes espada de los dos, ponselo a los dos, no va a haber problema. ¿De acuerdo, manquetes? Eso por un lado. Por otro lado, hablando de esto mismo, tenéis otros atributos que no son solamente tema de esclavitud, sino, por ejemplo, aquí, agresividad. Os fijáis que os está dando más uno de marcialidad. Y decís, ah, muy bien, pues le pongo esto. Pero es que no solo tenéis que tener eso en cuenta, manquetes. Aquí fijaos que pone, efecto si se es comandante. Más 5% disciplina de camellos y más 5% disciplina de caballería ligera. En este caso tenemos un poquito de caballería ligera, solamente una cohorte de 16, 13, 17, 17. Pero manquetes aún así puede venir bien, ¿vale? Porque eso significa que va a hacer un 5% de daño extra. Bueno, no exactamente es disciplina, ¿vale? Pero bueno, que van a tener un 5% más de eficiencia para que nos entendamos. 5% más de disciplina. Está muy bien. Todos los bonos que podéis conseguir os van a ayudar a vencer. ¿Lo habéis entendido, manquetes? ¿Qué tendríamos que hacer con este? Pues este precisamente tendríamos que ponerlo en algún sitio donde tengamos muchas cohortes de caballería ligera o muchas cohortes de camello, ¿vale? No significa que tengamos que buscar a los drogodependientes por ahí y tenemos que ponerle a este cerca. No, no es eso, ¿vale? A lo que voy, manquetes, es que este, por ejemplo, es muy bueno no como comandante de tropas, sino como comandante de la armada. ¿Por qué? Porque es bueno con los 4 y remes y con los exarremes. 5% extra de disciplina. Así tenéis que ir haciendo con cada uno de ellos. No todo lo que veáis es bueno, manquetes, ¿vale? Mucho cuidado con esto. No todo es bueno. A ver si tenemos alguna que sea negativa como comandante. En este caso, por ejemplo, tenemos probabilidad de aumento de lealtad menos 0 con 0,2, que en realidad resulta positiva. Pero estoy mirando a ver si... Mira, esta, por ejemplo, resultaría negativa. Aquí es muy fácil que a Quintus ni Gidius le juren lealtad, ¿vale? Le juren lealtad diferentes cohortes. Por lo cual, habría que tener cuidado con su amabilidad. ¿Veis? Este, si tenéis dos iguales, por ejemplo, dos de cuatro, dices, hostia, pues igual en vez de poner este, pongo este, que es mejor. ¿Entendéis eso, vale? Hay más cosas que tener en cuenta. Este, por ejemplo, la crueldad, pues ya hemos hablado de ella. No quiero mirar todas, pero básicamente te puedes ir viendo todas las diferentes que hay. Una que me gusta a mí mucho es esta, precisamente, que es la del pensamiento original. Que te da más uno de marcialidad, que ya está contado aquí, así que eso podéis ignorarlo. Pero lo que te viene muy bien, manquetes, es que esto te da un 10% extra de habilidad de asedio. Un 10% extra de habilidad de asedio, por lo cual va a progresar más rápido a la ocupación. Esto es muy bueno, manquetes. Muy bueno. Hay otras también que son muy buenas, ¿vale? Pero esta, esta a mí me parece de las top. Vale, manquetes. Esas dos cosas principales, por un lado la marcialidad y por otro lado los atributos que tienen, es el primer punto para elegir bien un comandante. Pero hay una cosa que es fundamental, fundamental, y que tenéis que pensar a la vez que esto, ¿vale? Y es la lealtad. Y a quién le ha jurado lealtad, por decirlo de alguna manera, el general que queréis poner, ¿vale? Poner a alguien que no conoces muy bien es peligroso. En este caso, por ejemplo, este que ves que es un onomastiz y tiene 85 lealtad a ti, al gobernante, te dices, pues este puede ser muy buena idea. Y es buena idea, porque aparte de tener crueldad, tiene 8 de marcialidad, que es lo más alto que tienes por aquí, y tiene 85 de lealtad. Es muy buena idea. Porque, como veis aquí, su familia está casada con el gobernante, con la familia del gobernante, bla, bla. Bueno, al final tiene muy buena lealtad. Eso está muy bien. Pero si tú, por ejemplo, tienes a alguien como este, que tiene 61 de lealtad, pero encima es un Timoteid, que es una de las familias enemigas, o una de las familias que tiene poder, una base de poder en el reino, en el país, en el estado, mucho cuidado con eso. Porque yo he pecado muchísimas veces de poner a alguien con mucha marcialidad, aunque sea de una familia, y luego empieza a bajar su lealtad, porque empieza a coger poder, empiezan a jurar lealtad, las cortes, y pum, al final te arrepientes y te genera una horrible y cruenta guerra civil. Manquetes, mucho cuidado con a quién ponéis. En muchas ocasiones interesa más poner a alguien con una marcialidad un poquito más baja, pero que sepas que te va a ser leal, o que creas que te va a ser más leal que otras gentes. Otra cosa, manquete, es que tenéis que tener súper, súper, súper en cuenta, pero que es ultra importante, es que, aunque sean de vuestra familia, ¿vale? En mi caso la familia es Agatocliz, aunque sean de vuestra familia, tened muchísimo cuidado de darle a la gente de vuestra familia tropas. ¿Por qué? Porque si no es extremadamente leal a ti, y aún así puede ser peligroso, tendrán penalizadores de lealtad porque pueden hacerse o pueden ser pretendientes al trono, y si acaban cogiendo mucha lealtad de diferentes cohortes, al final van a tener una lealtad negativa, van a hacer lo que quieren, no te van a hacer ningún caso a ti, van a ir solamente a sus propios objetivos, y os van a dar muchos problemas de lealtad. Manquetes, como os he dicho, por un lado tenéis que elegir muy bien a través de la marcialidad y de los atributos al personaje, y por otro lado, manquetes, y casi es más importante, aseguraos de que ese general sea leal a vosotros, o vais a tener serios problemas. Dicho eso, manquetes, hay una cosa más que quiero precisar, ¿vale? Que es muy, muy importante también, y es que cuando sean desleales a vosotros, que creo que es cuando baja por debajo de 33 de lealtad, o 40, uno de esas dos, me da que es 33 de lealtad, cuando baja por debajo de eso, manquetes, muchísimo cuidado, en este caso, por ejemplo, tiene 61,9 de lealtad, cuando baje por debajo de 33, manquetes, aquí pondrá, ¿vale? Aquí no podréis elegir la táctica, no podéis elegir su objetivo, aquí aparecerá como un puño así, como cayendo sangre, ¿vale? Y él irá a sus propios objetivos, en general, lo que van a intentar hacer casi siempre va a ser evitar combates, o ir a por combates, si quieren popularidad, pero en general van a evitar combates, y lo que van a hacer es ir a su rollo, ignorar tus objetivos, ignorar si es bueno o malo para ganar la guerra, y lo que van a hacer únicamente, o entre otras muchas cosas, sobre todo, van a priorizar hacer ocupaciones, ¿vale? Y sobre todo, asedios. ¿Por qué asedios, manquetes? Me diréis, ¿alguien lo sabe? Ponedlo en comentarios para hace un momento el vídeo, dadle a like si no lo habéis dado, manquetes, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo, y que tienen mucha importancia esos likes en todos los vídeos, y ponedme en comentarios por qué creéis que son importantes los asedios para la gente desleal. Y ahora, manquetes, espero que lo hayáis pausado y lo hayáis comentado, ahora, manquetes, os explico el por qué. Si vas a un asedio con tropas, cuando consigues acabar con el fuerte enemigo, o que se rinde al enemigo, y entras en la ciudad, tienes la posibilidad de saquearla en tres niveles. Un saqueo apenas perceptible, un saqueo avanzado, o un saqueo donde arrasas el sitio. Bueno, no lo arrasas, pero vamos, matas mucha gente y obtienes mucho dinero. La cuestión es que el general va a obtener, por un lado, mucho dinero de ese saqueo, y por otro lado, va a obtener muchas tropas leales por ese saqueo. ¿Por qué? Esto ya es más tema histórico. Esto es porque cuando dejabas saquear a la gente, los soldados se desquitaban brutalmente como bestias, y a través de violaciones, y a través de saqueo, y de dinero, se forraban. Entonces, manquetes, lo que hacían era jurar la lealtad, o jurar, entre comillas, de una forma abstracta la lealtad, como agradecimiento por esa indisciplina y esa locura que le han permitido hacer. Entonces, manquetes, esta era una manera histórica de hacer que las tropas quisiesen al general. ¿Bestia? Sí. ¿Efectivo? Yo también. Manquetes, espero que os haya gustado este tutorial. Como siempre, me ponéis en comentarios lo que os haya gustado y lo que no, que también lo agradezco muchísimo si me decís que es muy largo, muy corto el capítulo, lo que sea, manquetes, como siempre os lo agradezco enormemente. Dicho eso, ese pedazo de like lo estaba esperando si no lo habéis hecho ya, que espero que sí. Suscripción, campanita, y lo más importante de todo, sed felices, divertidos. Gracias por ver el video.